CICLISMOS SIN FILTROS ¿O qué te ha pasado? Bueno, pasar, pasar, no me ha pasado nada En verdad he tenido una mudanza, un cambio de piso Y nada, estoy, David, con la espalda hecha trizas Y soñando con cajas, solo veo cajas Estoy rodeado de cajas, estoy durmiendo en el suelo Tengo que montar la cama Bueno, tengo mil cosas a hacer Y ando loco, ando loco Pero bueno, da igual, muchas ganas La verdad es que ha valido la pena el cambio Y oye, ese sufrimiento al final, a la larga Pues siempre es positivo, ¿no? Ya se dice Oye, ya hubieras dicho algo en la agroqueta Yo creo que nos juntamos tres o cuatro Y te montamos rápido en la cama, ¿eh? Ya, ya, no vamos a abusar No vamos a abusar de la buena voluntad de la agroqueta Porque realmente serían capaces de todo Pero si hay cerveza de por medio Ah, eso sí, hombre, faltaría más, hombre Si encima me hacéis ese favor Vamos, cerveza punta pala, vamos Eso no faltaría Muy bien, muy bien Pues nada, empezamos ya con este programa Que se ha hecho de rogar Y haremos el repaso de la actualidad Donde los protagonistas son El Velodor 2021 Se reabre el caso Marco Pandani Iván Romeo, Nueva Esperanza del ciclismo español Las estrategias para mejorar el ciclismo femenino Y Bud Van Ayer, que quiere el verde del Tour Y como siempre, nos iremos al mercado Para ver las últimas noticias Y en la parte central del episodio Tercera entrega de nuestros análisis de plantillas 2022 Esta semana tenemos a QuickStep, CoffeeDisc, AG2R y Intermache Y ya sabéis que tenemos activado el apoyo para fans en Evox Cuando entréis en Evox veréis un banner azul para poner a apoyar Le dais y con ello estaréis dando un paso más En el apoyo del proyecto de ciclismo ayer y de hoy Podéis apoyar desde un euro con 49 al mes Pero podéis elegir la cantidad que queráis Con esa cantidad apoyáis de una forma más comprometida al proyecto Pero además, os libráis de la publicidad en nuestros episodios Tenéis acceso al historial de programas que ahora muchos es solo para fans Y también podréis disfrutar de los episodios exclusivos para fans Y como siempre decimos que existen formas gratuitas para apoyarnos Escuchar nuestros episodios gratuitos Dar al like cuando os guste Y escribir comentarios Todo eso nos ayuda Ya que Evox ve que esto funciona Y nos posiciona mejor para llegar a muchos más posibles oyentes Así de fácil Like y si puedes, comenta Únete a nuestra familia Os prometemos horas de ciclismo sin filtros Y empezamos la actualidad con una noticia Pues que hemos nombrado Que es el Velodor 2021 Que fue para Tadej Pogacar El pasado jueves 25 de noviembre Se conocieron los premios del Velodor Coronaron a Tadej Pogacar como el mejor corredor de este 2021 Segundo fue Primo Roglic Y tercero Bud Van Aert A ver, curiosamente coincide con nuestro top de ciclistas mejores del año A ver, nada, buen ojo, ¿no, David? O sea, no tuvimos mal ojo Bueno, era complicado Yo creo Bueno, yo creo que había alguna duda en el tercer puesto En el tercero, sí Sí, sí En el primero y segundo yo creo que más o menos ha sido unánime Tercero sí que se han visto diversos puestos Incluso hoy he visto un vídeo de YouTube Ahora no recuerdo de qué youtuber eran Pero que ponían en duda ese tercer puesto Como diciendo que a lo mejor tenía que haber ido para Bernal Por haber ganado el Giro O incluso decían que, claro Que el tercer puesto de Carapaz La Olimpiada y todo Que seguramente hubiera sido para ponerlo ahí Yo no voy a entrar ahí Ya entramos, ya hicimos el programa Ahora no toca ya hablar sobre eso Yo creo que, bueno, contentos de que el Velodor coincida con nuestro top Pues sí, sí A ver, podría haber un poco de dudas Porque Bud Van Aert sí que tuvo algunas victorias Pero no quizás de una calidad muy superior Pero bueno A ver Es merecido por todo el conjunto O sea, ya lo comentamos tal como has dicho tú Recordaros que el Velodor es el premio anual De la revista ciclista francesa Velo Magazine Asociada a la organización del Tour de Francia Y al periódico deportivo L'Equipe Donde varios periodistas ciclistas internacionales Eligen al mejor ciclista del año Los resultados completos de la elección del Velodor Se anunciarán en una fecha posterior Muy bien Y ahora vamos a un caso No sé si llamarlo un poco más escabroso Pero resulta que se abre una nueva investigación Sobre la muerte de Marco Pantani El 14 de febrero de 2004 ¿Cómo pasa el tiempo, Jordi? Ya sé Sí, sí Se encontró muerto a Marco Pantani En principio Según las investigaciones vigentes Marco Pantani murió por una sobredosis de antidepresivos y cocaína Y la investigación que se hizo en 2016 Añade O añadió Que la teoría del asesinato Es puramente una fantasía Así estaban las cosas En 2017 La familia de Pantani intentó reabrir el caso Por considerar que había algún acto criminal En la muerte del gran ciclista estariano Pero fue desestimada Y ahora Parece que la fiscalía de Rimini Donde murió el pirata Ha decidido Pues eso Reabrir el caso Tras hablar con la madre de Pantani A ver ¿Qué ha aportado de nuevo la madre de Pantani? Pues la madre de Pantani ha aportado Y con sus abogados 51 páginas Explicando el porqué de su demanda Y parece ser Que la fiscalía ha accedido a abrir Una investigación Contra una persona Que aún Se mantiene desconocida No se conoce El nombre de esa persona La madre Ha comentado Que sobre lo que pasó En el hotel En las horas y días previos A su muerte Dice Hemos luchado mucho Para que El pasado también Pues eso Al final salga toda la verdad A la luz Parece ser que Continúan teniendo dudas Dice la madre Que no está buscando Ninguna venganza Y que lo único que están buscando Es la verdad A ver A mí He traído La noticia Aquí Porque Me parece Como mínimo Curioso Y si al final Resultara Que haya algún Acto criminal Pues todavía sería Pues no sé Más dolorosa La muerte Del gran Marco Pantano Yo siempre tenía Una sensación extraña Con este caso Y si A ver Escuchando un poco Lo que dice la madre Y todos los argumentos No lo veo descabellado Lo que cuenta O sea Que al final Si queda la sensación Que el tema de mafias Y tal Ha tenido Algo que ver en esto Es difícil Es complicado Es un mundillo Muy 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 difícil De De meterse ahí Y por eso Por eso yo creo que Todo esto no está nada claro Y se está poniendo muy difícil Pero Pero que vamos Sabiendo un poco El tema de las mafias Que había en Italia Y todo el rollo Pues no me extrañaría En absoluto A ver No sería el primer caso Y no De otros tipos ¿No? De que se termina Descubriendo al cabo De muchos años Algo que no se No se dio a la luz En su día O sea que A mí no me sorprendería Que hubiese un vuelco Bestial en este caso Y que se descubriera Alguna cosa O sea que En absoluto Vamos Es de película Prácticamente Es lo que te iba a decir Que se Bueno Se consigue al final Investigar algo más Si descubrió algo más o no Yo creo que ya La muerte de Pantani Da para una serie Para una película Yo diría que también Para un libro Recuerdo cuando hablaste En voces de ciclismo Con Con el En eco Con el propietario De libros De ruta Que dijo que Claro Que uno de los libros Que le gustaría A lo mejor Que se escribiera Es el de Chava Jiménez Pero yo creo que El de Marco Pantani También Yo creo que Sería un buen filón No sé Yo creo que Debe ser de esos Que como decían Del Chava Jiménez Que cuesta Afrontar esa Esa historia ¿No? Claro Porque yo creo que Serían libros Tanto el del Chava Como el de Marco Pantani Que tocarían En temas Bastante más allá Del ciclismo ¿No? Que serían un poco Más Duros De una realidad Bastante seria ¿No? Y yo creo que ahí Habría como No sé Un libro un poco Mucho más profundo De lo que estamos Acostumbrados En el ciclismo ¿No? O sea no Solo de dopaje Que ya Yo creo que Los libros de ciclismo Que tratan de dopaje Quizás son los más problemáticos Y en cambio Estos En concreto Serían aún más allá ¿No? Eso sería Entraría droga Entraría historias raras Ahí sería un poco Ya otro Un nivel más Es un nivel más A lo que estamos acostumbrados Bueno Estaremos atentos A ver si surge Alguna cosa más Y si surge Pues la traeremos al programa Y la comentaremos Muy bien Y saltamos a otra noticia Es la de Iván Romeo Otra esperanza Para el ciclismo español Hoy os queremos hablar Un poco pues de esto De Iván Romeo Para Que os comience a sonar O si no os ha sonado aún Está considerado Otra de las esperanzas Del ciclismo español Junto a Juan Ayuso Y a Carlos Rodríguez Tiene 18 años Es campeón de España Junior de Contralerloj Y en carretera 2021 Y acaba de fichar Por uno de los mejores Equipos de desarrollo De talentos Que es El Hagens Bermans Exxion Tenía ofertas De equipos españoles Pero entre Su manager Y él Decidieron enrollarse En el equipo De Axel Merckx Que es el Este Hagens Bermans Exxion Nada Parece que tiene Los pies en el En el suelo Cuando comenta Y dice Lo primero que tengo Que hacer Es adaptarme Al pelotero profesional Y aprender De mis compañeros Por supuesto Quiero obtener Grandes resultados Lo intentaré Pero sé Que será difícil Quiero Ganar experiencia Y desarrollarme Bueno De entrada David Parece que El tío Tiene buenas Como mínimo Buenas intenciones Y parece que La cosa Pues está tocando De pies al suelo El chaval Bien Con algo Bien amoblado ¿No? Y apunta bien ¿No David? Sí Un poco La sensación Es la misma Que tuvimos Cuando empezamos A escuchar A hablar A Juan Ayuso Que parecían Como súper responsables Con la edad que tenían Y con eso No quiero decir Que una persona Con 18 años No sea responsable Pero digo Que bueno Conociendo A los adolescentes Que conozco yo La mayoría Esas responsabilidades Todavía Las tienen un poco lejos Y yo creo Que aquí Pues está habiendo Un chaval Pues eso Con una decisión Muy importante Que era la de La de su nuevo equipo Y yo creo Que es una decisión Pues que le va Le va a ir muy bien Porque el Hagens Bergman Axel Axel Es un equipo Que siempre Luce bien Los corredores Y oye Que me alegro De que haya Otra esperanza Y bueno A esperar Que vayan surgiendo Poquito a poco ¿No? Pues sí Sí Además A ver Creo que el calendario Puede ser acertado ¿No? Porque se va Centrar su programa En 2022 Principalmente En carreras Vergas Irlandesas Que bueno Pero ya sabemos Un poco también Lo que pasó Con Juan Ayuso ¿No? Que luego se precipitó Todo Y de golpe Porrazo Ya estaba en UAE Rápido ¿No? O sea que Bueno Dependerá Entiendo yo También En base a resultados ¿No? Que dé De un posible salto O no O termine Bueno Puede ser un caso Diferente Porque claro Juan Ayuso Ya tenía El contrato Con UAE Y entonces Era fácil Que saltara Aquí No hay un contrato Por encima ¿No? Es el equipo Hagen De ahí No puede saltar A más arriba No sé Que lo fiche Otro equipo ¿No? Es decir Que Puede ser diferente Yo creo que aquí Sí que va a tener Seguramente Uno o dos años De rodaje En esas carreras Belgas y holandesas Para Para curtirse Tampoco tengo muy claro Porque él mismo lo dice ¿No? Que no tiene muy claro Todavía qué clase De corredores ¿No? Ya No sé A mí me suena Que había sonado Para algún equipo No sé si incluso Para Movistar Pero que Bueno Creo que ha hecho bien Para De hacer ese Receso Digamos No es directamente Al World Tour ¿No? Y que le puede venir bien Sobre todo Nos queda por saber Qué tipo de corredores El mismo dice Que no sabe Si es más de Contrarreloj O escalador Con eso dice Eso está por verse A una edad tan temprana Es difícil de decir Tenemos que esperar Puedo defenderme En una Contrarreloj Y en la montaña Veremos Cómo lo hago Me gustaría verme En los Grands Tours Me parece Me parece una Una declaración Súper acertada Porque además Muchas veces Incluso nosotros ¿No? Queremos un poco Como presionar A los corredores A ver qué tipo De corredores ¿No? Qué tipo de corredores Juan Ayuso Y entonces Por ejemplo ¿No? Este chaval Con 18 años Dice Oye Dejarme crecer Dejarme que me ponga Con los mayores A ver cómo salgo ¿No? Y me parece Súper acertado La verdad También dice Soy un gran admirador De Alejandro Valverde Desde la infancia Es un punto de referencia Veré si puedo correr Como él Apunta A punta A un buen referente ¿No? Axel Mets Por su lado Comentó Sobre el fichaje De Romeo Dice Iván Es un piloto Muy prometedor El primer español Que tenemos En nuestro equipo Sus dos campeonatos De la temporada pasada Demuestran Que es capaz De todo Tiene un gran potencial Un gran futuro Espero que pueda Convertirse En un super atleta Estamos muy felices De tenerlo con nosotros Bueno Recordamos también Además que en este equipo De Axel Mets Han pasado hombres Como Joe Almeida O Theo Hay cosas que Digamos que Que se hacen bien En este equipo Y han salido Grandes talentos Pues la verdad Que sí Muy bien Y si quieres Saltamos de noticias Y sigue el debate Sobre el ciclismo femenino Ahora es el CEO Del Flandes Clash Quien dice Mejorar las transmisiones De las carreras femeninas Es más importante Que la igualdad De premios en efectivo ¿De dónde sale todo esto? Pues sale del hecho De que la Annalise La Danil Norken Ha igualado el premio Entre hombres y mujeres Muchos Como el director ejecutivo De la Flandes Classic Que se llama Thomas van der Spiegel Sugirió que la medida Era más un acto simbólico Que un acto eficaz Van der Spiegel Cree que la igualdad Del dinero Del premio Solo debería ser La tercera estrategia Digo Yo cuando leí Esa tercera estrategia A ver ¿Cuáles son las dos primeras? Y ya verás Yo creo que El tío está muy acertado Para mí La primera dice Sería mejorar La cobertura de televisión Ahí estamos otra vez Lo que hemos dicho Durante Durante mucho tiempo Y donde todo el mundo Al final Jordi Es decir Lo primero que dice La cobertura de televisión Debería ser Lo primero que se tendría Que mejorar En el ciclismo femenino Sí Sí Al final Es la clave Es lo que te atrae El público Al final Si tienes Buena cobertura Pues más público Te ve Y más posibilidades De que los patrocinadores Se vean Bueno Con ganas De patrocinar Y además Además de eso Generarían derechos De televisión Y dice el tío Y con esos derechos De televisión Dice Otorgar más dinero inicial A todos los equipos Para ayudar a cubrir Sus costos operativos Es decir Como repartir Los derechos de televisión Entre todos los equipos Y así de esa forma Pues todos recaudar Dice que mediante Esos derechos de televisor Pues eso Que se podría Pues No sé si Hacer equipos Más equitativos Pero sí que Que tuvieran unos ingresos Más recurrentes Yo también lo veo Bastante acertado Bueno Como mínimo Poder asegurar Un poco Lo que hablábamos En episodios anteriores De esas noticias Que se Aseguraban Algunos equipos Que Sus ciclistas Iban a tener Como mínimo El sueldo mínimo De lo que tenían Los hombres Como mínimo Conseguir eso Más que nada Porque las chicas Puedan tener También una Una carrera profesional No tengan que recorrer De otros trabajos Para Poder subsistir Yo creo que un poco La clave sería Intentar conseguir eso Dice que aumentando Los premios Dice Solo se favorecen A las mejores Corredoras Porque al final Son siempre los mismos equipos Los que se llevan La parte del pastel Y que eso no contribuye A que el equipo femenino En general pueda mejorar Por la razón No le falta La verdad Sí El tío está muy acertado Dice Además Si se suben los premios Si se suben Los costes adicionales Para los organizadores Y en cambio Con las otras dos estrategias Lo que se hace al final Es recaudar fondos Es decir Que vaya No sé Me parece muy acertado Todo Eso sí Acaba la entrevista Diciendo con todo Dice Con todo ello Flanders Classic Que se está trabajando Para lograr la paridad En premios efectivos En 2023 Pero antes quieren mejorar En 2022 Para afrontar esa paridad Es decir Que lo que está buscando Flanders Classic Al final es Que sí Que cobren lo mismo En premios Pero antes quieren mejorar Con las otras estrategias Que a mí me parece ya Definitivo ¿No? Atacar la primera La segunda De la tercera estrategia Claro A ver Al principio Es un tema De ir poco a poco Y ir evolucionando Progresivamente Para poder conseguir Llegar A ese 2023 Con los objetivos Que toca Muy bien Muy bien Me parece perfecto Muy bien Saltamos de noticia Y nos vamos A Pupanair Que dice Que tengo muchas ganas De ir a por el mayor verde El año que viene Zazca Venga Vámonos Las noticias que te gustan A ti Jordi Vámonos al lío Y eso es lo que dice El ciclista De 27 años Del Jumbo Visma En una entrevista Con la Head Lasted News Dice que Elaborarán un plan Que se ajuste A la táctica general Del equipo Y eso no quiere decir Que él vaya por libre Y que los otros Corran para Roglic Me gustaría Que eso se explicase Un poco mejor Supongo que según Nos acerquemos Nos lo tendrán que explicar Porque de entrada No se entiende nada De lo que dice O sea Es como decir Sí, sí No, no Yo voy a ir a por el verde Pero no va a afectar Al equipo Perdona No lo veo claro También comenta Que se intenta guardar Algunas fuerzas Para poder lograr El mayor verde El equipo lo entiende Pero que por otra parte Se siente un poco mal Si no puede ayudar A Roglic Es que al final No sé cómo lo ves tú Pero esto es un poco Como El Doctor Jekyll Y Mr. Hyde ¿Sabes? Es como una doble Personalidad Y chunga Que no sé Tendrás que optar Por una de las dos Personalidades No podrás No podrás optar A las dos ¿No? O sea que Bueno Aquí se dice una frase Que no sé si estará Muy bien dicha Pero se dice Yuga a la puta Y la ramoneta ¿No? Es decir que Sí O estar en mises repicando ¿No? Que muchas veces No se puede estar En mises repicando No sé Parece lo que tú has dicho Parece como un poco Extraño ¿No? Es decir Claro Tienen un ganador de tour Roglic Necesita un equipo Que lo apoye Y una de las piezas Que puede ser fundamental Que es Wupanaed Tiene que guardar fuerzas Para el mayor verde No sé No sé No sé Complicado ¿Eh? No sé Aunque a muchos No les guste recordarlo En los dos últimos tours de Francia Van Aert ha hecho La posición 20 y 19 de la general Con lo que quiere decir Que no se deja ir demasiado Con lo cual Eso ya es una cosa Bastante interesante ¿No? También ha conseguido Seis victorias de etapa En los tres tours Que ha disputado A ver Yo Sí veo Que Que Van Aert Tiene esa capacidad ¿No? Es un tío Que tiene la capacidad De meterse en los spins Sumar muchos puntos Y además En la montaña Ser capaz De sumar algunos puntos Que otros no serían capaces O sea Es un poco La mejor versión de Sagan ¿No? O sea Tiene esa capacidad Van Aert Y yo creo que hay pocos Que estén a su altura Pero sobre todo En la parte de montaña O sea Aparte de que tiene Muy sprint La capacidad que tiene De montaña Van Aert Es muy grande Y eso lo hace Un candidato Casi perfecto Para 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 el verde Pero bueno Es lo que decimos Tiene que ser un tío Que vaya por libre O sea Sagan Lo bueno que tenía Es que era un tío Que no necesitaba De un gran equipo O sea El tío iba por libre E iba haciendo las suyas Y ganaba verdes O sea Tiene que ser un poco Ese objetivo Y Sagan había estado En el equipo de contador Con lo cual Tenían El propio contador Lo escuché alguna vez Diciendo que Sagan Para él no era un problema Porque era un tío Que iba a su rollo O sea Y incluso Si tenía que cooperar Cooperaba Cuando tenía que hacerlo O sea Para los abanicos Y estas cosas O sea Bueno O sea Contador nunca ha hablado Mal de Sagan Porque fuera Va a su rollo A por el verde O sea Que eso es importante Ya ya No no Si alguien tiene la capacidad De poder hacerlo Es Buppanair Pero bueno Supongo que nosotros Lo hablamos Desde el punto de vista Que no nos gusta Que haga esas cosas Y que se pueda centrar En otros objetivos Pero bueno También sería bonito Ver a Rockley Ganar el tour Y a Buppanair Ganar el verde Sería Vaya Pero yo te digo Yo te digo una cosa David Yo veo A ver Yo soy el primero Que cuando se habla De un Buppanair Ganando el tour O ganando Grandes vueltas Es como que Me tira muy para atrás Pero yo Lo del verde No lo veo mal Sagan No ha sido siempre Un Es que lo comparo Siempre con Sagan Pero es que Es un poco el estilo ¿Por qué no un ciclista Que puede luchar un verde Y además las clásicas? O sea Eso no es incompatible Lo que es incompatible Es lo que se dice De un tío Que puede ganar las clásicas Y pedirle un tour Eso sí que es incompatible O sea En una temporada O haces una cosa O haces la otra No puedes hacer las dos O sea Es que Yo creo que El cambio físico Que tienes que hacer Para hacer las dos cosas Es tan bestia Que no creo que lo soportes O sea Eso Eso eres Edimers O Bernalinor O Bernalinor Y la mitad del pelotón Son cojos Claro Es que Es que Ese es otro tema Cuando nos planteamos Que un tío Como Wupanar Puede ganar el tour Nos olvidamos De que estamos En uno de los años Donde están ciclistas Que están A un nivelazo espectacular O sea Nos olvidamos Que como mínimo Hay Casi 10 ciclistas Que están A un nivel brutal O sea Es que Es como decir Ya ya Wupanar puede ganar un tour Sí pero los otros Se tienen que quedar en casa Porque si no ¿Cómo va a ganar Wupanar A Pocai En la alta montaña? Ya Es que Joder La realidad es la que es O sea que Tienen que coincidir Muchas cosas Para que Wupanar Gale un tour O sea Ahora un verde Hostia yo creo que un verde Ahora mismo Es que incluso te diría Que no tiene un rival Es que no No lo veo O sea Que Van Der Poel Se le fuera a la pelota Y fuera por lo mismo O sea es que No veo otra Pero es que Van Der Poel Igualmente subiendo Subiendo por la montaña No creo que fuera Tan vuelo Bueno no sé Es que Van Der Poel Está muy zumbado Pero bueno No sé Eso sería ya una fiesta Van Der Poel Yendo por el verde Ya sería una fiesta Bueno Y lo que es una fiesta Es la casa de Keunig Que bueno Yo creo que es una de las noticias De los últimos días Que vuelve al ciclismo Y además patrocinando a Alpecin Es decir Curioso Curioso no Bueno yo he visto una foto De Lefebvre Diciendo que Digo la foto Porque se le ve cara Así como de enfadado Pero dice que él no está enfadado Que él no está enfadado Que cada uno Tiene que hacer lo que quiera Con su dinero Pero vaya La realidad es la que es Que De Keunig Deja Quick Step Y se va Alpecin Y según comentan Dicen que De Keunig Tenía muchas ganas De tener un equipo femenino De ciclismo Y que por eso al final Ha apostado por Alpecin Que ya lo tiene Es decir Si al final La tontería de Lefebvre Con el equipo femenino Donde no había Corredoras belgas Potentes Al final Mira No sé cómo le va a salir ¿Cómo lo ves tú eso Jordi? Yo es que he escuchado Incluso algo más Lo que he escuchado Es que no solo La parte femenina Sino tener el tema Del ciclo cross Que Lefebvre Nunca ha sido muy favorable Al tema del ciclo cross O sea De Lefebvre Siempre Se dice Que ZNK Stevar No disputó más Ciclo cross Por culpa de Lefebvre Por eso digo que Se dice que De Keunig Ha sido la apuesta En ambos puntos Tanto en el equipo femenino Como en el tema Del ciclo cross Y que le dan un revés Bastante serio a Lefebvre Bueno A ver Es una posibilidad ¿Por qué no? O sea Un patrocinador Tiene que buscar Lo mejor para ellos Y al final Pues no lo vería descabellado Además también Se está hablando de Bueno Se está hablando De que en 2023 Podías dar el salto Al World Tour Con De Keunig detrás Ya Es que Alpecin Yo creo que Si no ha dado El salto al World Tour Ya Es porque no le ha dado La gana Porque A ver Estructura Casi la tiene De World Tour Ya Yo diría que el año pasado La tenía Afrontó una temporada Con estructura de World Tour Sincero Por eso digo Que es que Además el rendimiento El rendimiento fue brutal Sí 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 Por eso que yo creo que Es un Sí que es un equipo Que casi se verá forzado A hacer el salto del World Tour Si no lo ha hecho antes Es porque yo creo que Hay algún tema que les favorece O sea Sencillo como que Tiene las mismas posibilidades Ya lo hemos hablado Tiene las mismas posibilidades Que un World Tour Sin tener las obligaciones Es que eso es perfecto Es que al final Y aparte que luego Pues claro El Alpecin Puede optar A tener un tío Como Van Der Poel Que le puede ofrecer Un calendario Más abierto A que puede hacer un poco Lo que le dé la gana Pues Para ello es perfecto Mientras Los patrocinadores Acepten Yo lo voy a ir Te digo una burrada Dime ¿Te imaginas Que de qué Unix Se trae a Mark Cavendish Alpecin? Pues Pues yo no sé Donde irá Mark Cavendish Pero cuidado Cuidado Porque de momento ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno De momento Se está especulando Que Que incluso La lesión en pista No ha ayudado O sea que Se ha pegado la leche Esa en el circuito De pista Y Le tienen que operar Y tal Y que eso puede hacer Que incluso El tema del contrato Se lo estén pensando El doble ¿Sabes? Ya ya Pero es que A lo mejor sería un buen sitio Porque Vaya Se van al Tour de Francia Para intentar Batir el récord A Merlien Le dejan ganar La primera tapita que haya Y luego se dedican A que Cavendish Gane una Y De qué unigma De Dios Se vería Sí Se vería resentido Quizás Jasper Estoy Estoy Bien Me salía Jasper Philipsen Sí Philipsen Se vería Tiene la vuelta Y la vuelta También le queda bien A Jasper Philipsen Ah no no Tendrían Tendrían un trío De sprinters Espectacular El calendario Que tiene Alpecin Ya da Para que todos Los sprinters Coman bien Es decir Que Cavendish Tampoco le sobraría Yo Oye Allí en En casa De Keunin Se tiene que pelear Con otros Para hacer el tour De Francia Aquí yo Creo que se tiene Que pelear menos Sí Es muy probable Y ya te digo Mati Van Der Poel Tirando de él Haciéndole De lanzador Para que Para que bata el récord Bueno Más complicado Lo tendría Con Jakobsen En The Keunin Hombre Totalmente Sí Totalmente Totalmente Bueno Me parece que ya Nos hemos alargado Un poco Con la noticia De Keunin Y Y nada Vámonos Para el mercado Ya mismo Vámonos Para el mercado Y ya sabéis Que si queréis Estar informados De todo lo que se hace Refresente Al mundo de ciclismo De ayer y de hoy Cuando se publican Los podcast Los artículos De la web Y muchas cosas más Nos podéis seguir en twitter Arroba ciclismo Ayer hoy Y empezamos con el mercado Que yo creo David Que estamos Como mínimo En el masculino Estamos ya en una fase Que el mercado Está prácticamente cerrado Y podemos hacer Pocas Pocas Digamos Noticias Sobre este mercado Te puedo decir Que ha renovado El Bike Exchange A Cadent Groups Que ya Como Se podría decir Que está casi Cerrando la plantilla También se ha confirmado La salida Precisamente Bike Exchange Y que ficha Por el Caja Rural De Miquel Nieve Que vuelve Al Caja Rural Después de varios años Y el DCM Que nada Que confirma Para mí Una sorpresa Martin Tushbell Yo lo daba ya Por un ciclista Del Jumbo Se había hablado Mucho De que Jumbo Estaba detrás De este ciclista Que tal Que podía ser Que se fuera De DSM Por problemas Típicos De los ciclistas Y al final La han terminado Renovando Además han aprovechado Por dar contrato A Tim Naverman Y a Sam Wellsford Que vienen Del Development Y nada Y así Completar también Pues nada Un total De creo que son 28-29 También el DSM O sea 29 O sea que También casi Cerrando la La plantilla ¿No? Y poco más O sea una semana Una semana Muy tranquilita Y que Y que no Yo creo que ya Nos queda poca cosa Creo que quedará A ver que pasa con Maray Que tiene 26 ciclistas El Education 25 Loto ¿No? Y Loto 26 Y el resto Pues ya están En 28-29 30 Con lo cual Yo creo que Un poco la cosa Está ahí Ya casi cerrada No sé si Todos los equipos Van a completar El cupo máximo De 30-31 Pero La mayoría Yo creo que Estarán rondando ahí Los 29 28 Sí, sí Le queda poco La sección ya Le queda Sí, sí, sí La sección mercado Está ya casi Casi a punto de caramelo A punto de caramelo Y en el mercado Femenino Pues tenemos que Uga Zígar Pues la prometida De Tage Pogacar Ha renovado Por Bike Exchange Al final Ha convencido A los Pues eso A los directivos Del equipo Para renovar Un año más La corredora Pues 24 años Llegó en 2021 Bike Exchange Consiguió una victoria En la semana ciclística Valenciana Y nada Ya Bike Exchange Con esta renovación Ya tiene 13 corredoras Para 2022 Y se puede decir Que casi tienen La plantilla cerrada Luego Fichaje más interesante Ha sido el de Lizzy Banks Que firma contrato Con Education EF Education Team Conf ¿Vale? El equipo que seguramente Será World Tour El año que viene La corredora Llegó sin correr Desde marzo Cuando una conmoción Celebra Se vera En la strada de Bianchi La dejó fuera De las carreteras Pues nada Ahora la corredora Está deseando Competir Curiosamente Debutó en profesionales Con un equipo Donde la La directora En esos momentos Era Rachel Hederman Que ahora Será la que dirija El Education First Es decir Que es curioso Que es como Volver a casa Y nada El Education First Ahora tiene 11 corredoras En nómina Por tanto Casi casi Podríamos decir Que una incorporación Uno o dos más Y cerrarán plantilla Y la que también Está intentando Hacer los deberes Es el Leaf Rushing Que acaba de fichar A Silkel Smulder Una corredora Prometedora Corredora belga De 20 años Que deja el loto Y nada Que se espera Que destaquen clásicas Para el año que viene Y con esto El Leaf Rushing Tiene ya 10 corredoras Para 2022 Por tanto Aún le falta Un par O 3D Incorporaciones Y con esto Cerramos El mercado Ahora es un buen momento Para recordaros Que cada miércoles Y en abierto Tenéis una nueva entrega De nuestro podcast Exclusivo De Ciclocross Embarrados También queremos aprovechar Para invitaros A la grupeta de Telegram Búscanos Como Arroba Ciclismo Ayer Hoy Durante la temporada Jugamos a la copa en ruta Es un juego muy sencillo Sobre pronósticos Para seguir Más de cerca Lo más de cerca posible La actualidad de las carreras Ahora jugamos A la copa Ciclocross Para estar al día De las carreras de barro Y ya sabéis Que en nuestro Telegram No solo jugamos Sobre todo Debatimos Y conversamos Sobre la actualidad Del ciclismo Te invitamos A pasarte Y charlar Con toda la grupeta Y si queréis más Consulta nuestra página web www.ciclismoayero.com Con previas noticias Y muchas cosas más También puedes seguirnos Por redes sociales En Twitter e Instagram Arroba Ciclismo Ayer Hoy Y empezamos El plato fuerte De este episodio Con el análisis De equipos Y seguimos Con más equipos World Tour Y vamos a empezar Con el Quick Step Alfa Pinil ¿No? Lo de Keunic Ya hemos dicho Pues que Pasaba al Alpecin ¿No? Y nos tenemos Que acostumbrar Bueno Este será fácil Yo creo David ¿No? Porque Quick Step Lo hemos conocido así Prácticamente muchos años Lo cual pues bueno Poco tal Quizás lo de Alfa Pinil Me da la sensación Que va a ser De esos patrocinadores Que prácticamente No se van a nombrar ¿No? Como lo de Francesc De Ge Lo de Group Ama Que pocas veces Se nombra ¿No? Pero bueno Bastaría asociado Y empezamos Con este equipo ¿No? Con bajas importantes Como son Las de Sam Bennett Joe Almeida Y Mark Cavendish No lo sabemos ¿No? Ahí está un poco La duda De que va a pasar Con Mark Cavendish Pero bueno La de Sam Bennett Joe Almeida Son dos bajas De mucho calibre ¿No? O sea Son dos Dos grandes bajas Y luego tenemos Las altas importantes ¿No? Que son Ilan Van Wilder ¿No? Que es ese ciclista Que cazaron Del DCM Y luego Es Berbeay Que Bueno También es un buen ciclista Que sube bien En la montaña Y que lo Lo pillaron Del Alpecino O sea Es un buen fichaje ¿No? Nada Comparación Digamos Entre 2021 Y 2022 Número 1 En la clasificación De la UCI 2021 ¿No? O sea Que tienen un buen objetivo Ahí Volver a A renovar eso Mantienen la mayoría De la estructura Con lo cual Confían en los ciclistas Joe Almeida Su segundo mejor Corredor por puntos Sam Bennett En un complicado 2021 Fue El 11 El El Ciclista Número 11 Mejor Pierden grandes vueltas Y vueltas Por etapas De una semana ¿No? Con las bajas De Joe Almeida Pierden el sprint Esa baja Digamos Pierde ese tercer Sprinter ¿No? Por tanto Podríamos decir Que es un equipo Menos fuerte En líneas generales Y que deberá Sacar los puntos Con otros ciclistas Para seguir siendo El número uno O sea Que A ver Plantilla tiene David O sea Yo creo que tiene Muchas bazas Es precisamente Es lo que Más tiene ¿No? Este quick step Si Plantilla tienen Y encima tienen Corredores en progresión Por tanto Deberían sacar Esos puntos Yo creo De esos corredores En progresión Pero bueno Tú mismo lo has dicho ¿No? Es decir Se va al segundo Que más puntos Aportó El séptimo Y el once Y Sanbenet En unas condiciones Normales Hubiera sido Supongo que Entre los cinco Que más puntos Hubiera sacado Por tanto Habrá que esperar Que esas eclosiones Se acaben por cumplir Pues sí Y empezamos un poco Con el tema De lideratos Bueno El primero está claro Julián Arafilip Será líder absoluto En las Ardenas Y vete a saber Si alguna Muchas cosas más Porque este tío Pues claro Puede liderar Sí Le están dando Muchas vueltas A eso del Tour de Francia Grandes vueltas Casi cada semana Sala algún comentario Al respecto Es como No sé Están inquietos Están inquietos Bueno A ver Este año ha dicho Pues nada Que se quiere centrar Precisamente en eso Hacerlas muy bien Hacerlas muy bien En estas Ardenas Veremos que puede dar De sí En otro tipo De carreras Como las vueltas Por etapas Aportar triunfos Parciales Importantes Y por supuesto Lucir El mayor De Alcoiris Aunque lo tendrá Más difícil Para renovar En Australia Ahí ya Así que la cosa Parece que no va a ser Un perfil Demasiado idóneo Para él Pero nada Que Julián Seguirá siendo Bueno El hombre clave El hombre clave Y el que nunca sabes Por dónde te puede salir Porque además Recuerdo perfectamente Ese tour de Flandes Que nadie lo daba Por favorito Del equipo Y terminaron siendo El gran líder O sea es que al final Dependerá un poco Yo creo que Él es un ciclista sincero Y cuando está bien Va por todo Y cuando no está bien Pues coopera Y trabaja para el equipo Oye Hablando de Hablando de una pregunta Que me hiciste Hace un par de programas Así Si los corredores Como Julián Ana Felipe Escriben sus libros o no No sé si pudiste Escuchar El episodio De la taberna De Acola de Pelotón Que hablaban del libro De Julián Ana Felipe Hace un par de semanitas Escuché algo Pues ahí estaba la clave Que lo escribieron En este caso De Julián Ana Felipe Otros Que eso también lo dije yo Que confiaban Que hubieran sido otros Y que la traducción Al castellano Es de Marcos Pereda Pues imagínate Sí, sí Sí, sí Bueno Lo dejaron Lo dejaron como Yo creo que Bastante interesante También el libro Por lo que Por lo que dijeron Sí A ver Marcos Pereda Que suele ser Bastante crítico Con Pues cuando Alguien hace Parabasadas O tonterías Dijo que era un tío Que era muy claro Con sus objetivos Y muy Y también Y también Hablaron de que En el libro Habla también de que Al final Lo más importante No es el ciclismo O sea Porque fue un año También que nació su hijo Y en el libro Hablaba mucho también De su hijo Y sus objetivos Con lo cual También daban La parte más humana De Julián O sea que Parece Parece bastante Un libro que puede ser Interesante Para conocerla mejor Y no solo esa parte Chulezca Que conocemos todos De Julián O sea que Que puede ser interesante La verdad Yo creo que va a ser Otro año Donde Donde podrá lucir Otra vez el arcoiris Y que Seguro que le seguiremos Viendo Hacer de las suyas No tengo ninguna duda Según Que es lo bueno que tiene Y otro líder Renko Benepul Pues nada Ya hemos vivido Una temporada completa Donde lo hemos visto Ganar en En vueltas por etapas No World Tours Buen rendimiento En algunas clásicas Esperemos que gran Vuelta por etapas Corre Aunque todo indica Que toca La Vuelta a España Al menos Esa es la impresión Toda una incógnita De como Lo afrontarán Y Y un paso más Esta temporada Para conseguir Para seguir escalando En el ranking De los mejores Corredores del año No sé ¿Tú Qué sensaciones tienes De Renko Benepul David? Bueno la primera Sensación es que Se quedó fuera De nuestros Vamos Vamos a poner Hipotético Top 20 Porque al final Hablamos sobre 20 corredores Y él no estaba Yo creo que Este año Si o si Tiene que dar Un paso más adelante El año pasado Yo creo que Fue casi un año De prueba Por el Giro de Italia Por volver a correr A ver qué sensaciones Tenía Ya las ha tenido Esas sensaciones Hemos visto que En algún momento De la temporada Haciendo pues esas Locuras que tanto Nos gusta Y yo creo que ahora Empezando desde cero Pues hay que meterle caña Y se le tiene que exigir Un poquito más A Renko Benepul Creo que se le debe Exigir un poquito más Que ya no Ya no nos vale Con ganar la vuelta Al Algabre Sino que queremos Ver algo más Ya Me quedo con una Con una frase Que dijo en un comentario José Lorende Que dijo algo así Como Y perdona José Dijo algo así Yo creo que Joe Almeida Será mejor Que Renko Benepul Ahí lo dijo Sí, sí Eso dijo Verdad Sí, sí Se pensaba José Que no lo iba A recordar No No, pero lo digo Porque No lo digo Por poner En evidencia José Ni mucho menos Lo digo Porque yo Esa frase Es como que la leí Y pensé Pues quizás No te falte razón Es que Es que yo creo Que Joe Almeida Está gestionando Muy bien Su carrera Y Renko Benepul Empieza a tener Ciertas dudas ¿Sabes? Pero que A ver Vaya por delante Una cosa Yo creo que Renko Benepul Tiene el talento Necesario Para hacernos Callar la boca O sea Estoy convencido Ahora El talento Muchas veces No es igual A éxito Y ahí está La clave Renko Benepul Lo que acabas De decir tú Debería de dar Un salto más Esta temporada Debería intentar Apostar Las cosas De una manera Distinta O no sé O intentar Conseguir que se note Ese salto de calidad Porque si sigues Apostando por Vueltas menores Quizás Quizás Te llegues A estancar ahí Y eso es lo que A mí Esa frase De José Lorente Le doy toda la razón Creo que está Que yo hago Almeida ahora mismo Yo lo puedo decir Prácticamente tranquilo Sin tener ninguna duda De que ha gestionado Mejor las grandes vueltas Yo creo que tiene que Buscar nuevos retos Y esos retos Es luchar Cara a cara Con corredores más buenos Porque así es Al final Como te curtes Y como creces Y dejarse de tontadas Ya hemos visto Las tontadas del mundial Hemos visto también Alguna tontada No sé si también fue En olimpiadas Que a lo mejor Fueron provocadas Por su director deportivo En ese momento Por el seleccionador Pero al final Tontadas Que un gran corredor Que al final Se echa a perder Yo creo que tiene que Coger la responsabilidad De su carrera deportiva Y vaya Ir a buscar Pues esas piezas Que todo aficionado Al final Le alabará Y no quedarse ya Es decir Este año ya ha pasado Ya está Ahora queremos un poco más O como mínimo La sensación que tiene que dar Es lo que tú dices Para que no se quede estancado Necesitamos un poquito más Sí, sí Sin duda O sea, tiene que ser Un año de reivindicación De Liverpool Y luego Kasper Asgreen Kasper Asgreen Confirma todo lo bueno Que hizo en 2021 Que por momentos Nos hizo alucinar bastante Tanto en clásicas Como en algunas vueltas Por etapa Sobre todo si tiene crono Y pieza básica En Adokines O sea que Va a ser Yo creo que Kasper Asgreen La sensación que tengo yo David Es que Es un todo o nada Es Hemos visto una gran temporada De Kasper Asgreen Pero la pregunta es ¿Va a ser esta temporada Y Se acabó Como ha pasado Algunas veces Con algunos ciclistas O va a tener La continuidad Que tendría que tener Asgreen Para demostrar Ser uno de los grandes Hombre Yo Espero que sea Que sea el todo Que vuelva Que vuelva a repetirlo Porque es que si no Se nos va a quedar Una cara Como que Pálida Puede ser un chasco Cuidado No sería el primer caso Bueno pero es que Pero oye Jordi Es que a lo mejor Yo que sé Se va a la Hebbwald Y le puede La responsabilidad Del foco Mediático Y a lo mejor No le salen las cosas bien Y se empieza a poner nervioso Y tal Pero bueno Yo espero que no Espero que no Yo lo digo un poco Por lo que hemos visto Final de temporada Que se esperaba Mucho más de él Y al final Bueno No ha estado tan fino Yo creo que fue un pico Yo creo que fue pico de forma Que ya Ya dio demasiado Yo creo Es probable Es probable Pero bueno Es uno de esos corredores Pues eso Que estaremos ahí Vigilando A ver que Que puede hacer Y sobre todo Contra Porque Tiene la osadía De meterse contra Van der Poel Y encima ganarle Es decir que Y eso Bueno Eso tiene un mérito Tremendo ahora mismo No no Pero Es que Yo lo digo porque Es que Atreverte Atreverte A ganar a Van der Poel O a Van Aert Significa Que te ves con la obligación De seguir Manteniendo ese nivel Porque los otros No van a frenar Y eso es lo jodido Tener rivales Como Van der Poel O Van Aert Que sabes que tú No puedes dudar Ni un segundo No puedes pensar Hostia Que temporada Menudo tutel Que me he metido Esta temporada La temporada que viene Bajaré un poco el listón No puedes No puedes Porque los otros No van a bajar el listón Y nada más que tú Lo bajes un pelín La vas a cagar Porque te van a pasar Por la derecha Y por la izquierda Por eso digo que Casper Asglin Tiene que volver a hacer Otra temporada de 10 Y eso es lo que le va a permitir Ganar a estos dos tíos O sea Una temporada de 9 y medio Quizás no le valga A un tío como Casper Asglin Ese es el problema Que yo veo ahí ¿Sabes? O sea que Bueno Esperemos Esperemos que sea de 10 Esperemos No yo creo que sí Y es bueno para todos Porque es más espectáculo Lo que hizo Casper Asglin En el Tour de Flandes Es Es de un espectáculo Lo de la 3 está bien Pero lo del Tour de Flandes Contra Van Der Poel Fue de un espectáculo brutal O sea es que Propuso él O sea es que fue muy bueno Y luego pues nada Otro de los hombres clave De este de Keunig Fabio Jacobsen ¿No? O sea Totalmente Es un hombre Vamos a decirlo Renacido Además Sin Sam Bennett Y Aparte de parecer Totalmente recuperado Pues Sin Sam Bennett Pues es Va a ser el hombre Importante Del equipo Y esperamos Que luche Por ser El mejor sprinter Del año Incluso Porque creo que ahí Ahí estará Bueno Perdona 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 No no Digo que Kukestep se lo pondrá Todo para conseguir Los máximos triunfos Segurísimo Si si Ya lo habíamos hablado Incluso en 2020 Antes de la caída Que teníamos unas esperanzas Muy grandes Que Fabio Jacobsen Llegará a ser El mejor sprinter Del pelotón Y yo creo que va camino De conseguirlo Vamos a ver Que hará también Dylan Groeneggen Y todos los que vienen Detrás Pero de momento Parece mejor posicionado Fabio Jacobsen Es que yo creo que El futuro nos depara Mira Lo que son las cosas Pero Grandes duelos Entre Jacobsen Y Dylan Groeneggen Yo tengo esa sensación Y llevo pensando en ella De que son el futuro Del sprint Ahora mismo A ver Podríamos meter a Philipsen Sí Pero ahí Ahí estarán Yo creo que entre estos Son los más Los que están apuntando Maneras más Más claras Y eso serían un poco Los líderes más claros De este Quick Step ¿Quiénes podrían ser líderes O podemos destacar Un poco así Uno por uno Pues nada Yo creo que Florian Senechal Es uno de los hombres Importantes Para la estructura del equipo Sería buena Que tuviera más protagonismo De que En ciertas carreras Pues tiene Tiene mucha calidad Quizás podría ser El corredor que aportará El déficit de puntos Que hemos comentado antes ¿No? Que podría ser Que diez Esos puntillos extra En las clásicas Y algunas carreras de sprint Un tanto Bueno Sprints un poco más complicadillos ¿No? Que donde él tenga Un poco de margen Respecto a los sprints Más puros Yo Tengo la sensación De que le puede dar Yo Para mí es clave Lo que va a pasar Con Cavendish ¿No? David Si Si Cavendish No renueva Senechal Podría dar Podría cubrir Un poco Ese hueco Sí Porque al final Tienen que afrontar Pues dos O tres calendarios Paralelos Y ahí hay hueco ¿No? Para un Florian Senechal A mí me gustaría Que tuviera su calendario propio Que no fuera un calendario Que tuviera que Estar A la sombra de alguien Porque yo creo Que es un corredor A mí es un corredor Que me gusta mucho Con una calidad tremenda Y yo creo que Si trabajaran para él Tendría muchos más triunfos Ahora mismo En su palmarés Seguramente De hecho es más Me atrevo a decir Que en la última Paris-Roubaix Hubo un problema mecánico En un mal momento Y daba la sensación De estar muy Muy fino Para eso Sí 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 O sea que Y además Se notó En el momento Que tuvo el problema Senechal El de Keunig Se fue Para el traste Se quedó Lampard Hizo un poco Lo que pudo Y ahí se fue todo O sea que Daba la sensación De que Senechal Era una de las bazas Más importantes De ese De Keunig Y bueno Ahí se quedó la cosa Y bueno Y el otro Nombre que hemos nombrado Y ves Lampard Que siempre puedes contar Con él En una clásica Sigue siendo importante Y también le gusta Pues jugar En vueltas por etapas Con cronos Y montaña Bueno Es un tío muy versátil Y siempre está ahí Es uno de los hombres Importantes Del Quick Step Exacto Sí Sería como en el fútbol Que hay tres capitanes Pues yo creo que Yves Lampard Es uno de los capitanes Digamos Del equipo Y aunque no sea Digamos El Como diríamos El líder En alguna carrera Es como el líder En la sombra Siempre está ahí Siempre está ahí Por si acaso Hace falta rematar Sí Es un líder ganador Además Sí Es un líder Que está ahí Por experiencia Sino que además Es un tío ganador Luego Otro de los hombres Que podría dar Un Bueno Ese salto De tener más protagonismo Que con la falta De Joe Almeida Sería Fausto Más nada Ya demostró En Lombardía Que es un corredor Con el que se puede contar Para este tipo de carreras Y probarse en vueltas Por etapas Y ver qué rendimiento Tiene Sería un poco Lo que se espera De más nada Quizás También te añadiría Una cosa Que tuviera un poco Más de juego En equipo Que creo que es Lo que más Se le ha criticado Más nada Sí Es lo que se le critica Sobre todo Pero bueno Yo creo que también Todavía no le han dado La oportunidad De lucirse A lo mejor En Lombardía Sí que la tuvo O quizás Sí que se la buscó Es decir Que eso fue la cosa Y más teniendo Pues eso Llegando a casa Y a mí es un corredor Que aunque Aunque le falte Ese punto De trabajar Para los demás Pues cuando Cuando está él solo A mí A mí siempre me gusta No sé Le veo Le veo consistente Vamos a ver Tienen que cubrir El hueco De Joe Almeida Quizás Luego nos comentará Sobre el Van Wilder Pero yo creo Que es demasiado Para Van Wilder Cubrir el hueco De Almeida Bueno Yo creo que Mira ya que lo nombras Pues lo hablamos Pero el Van Wilder O sea yo creo Que entre Fausto O más nada El Van Wilder Hay una diferencia Importante Y es que Más nada Tiene El beneplácito De la experiencia Dentro del equipo ¿No? Claro Van Wilder Creo que Debería de venir Para aprender ¿No? Como le tocó A más nada Y como le tocó A varios ciclistas Que han llegado Al de Keunig O sea además Un tío como el Efebre No da galones así Porque sí O sea Si te fijas Todos los que tienen galones En este equipo Son tíos que llevan Tiempo en el equipo Y que se lo han currado O sea que Es muy consciente De eso ¿No? Y yo creo que Van Wilder Pues nada Es un gran fichaje Además Se ha escrito Muchas cosas buenas Sobre su fichaje Además Las esperanzas Puestas en él Por parte del equipo Está en clara progresión Pero Hay mucho que demostrar Sobre todo Cuando Pues cuando haya finales En alto ¿No? A ver que Que es capaz Y que no Fasta más nada Pues ya quieras o no Ya sabes más o menos Que ciclista es Sabes que puede estar ahí Y luego nos queda Otra pieza Que es Mauro Iván Sebenan ¿No? Que también debería Dar un paso más Que ha hecho un buen 2021 Sobre todo al principio de temporada Tanto en la vuelta por etapas Como en alguna de montaña Como en algunas clásicas Pues de Más de media montaña Que es otra pieza Que también Pones ahí ¿No? O sea que Entre más nada Van Sebenan y Van Wilder Yo creo que tienen ahí Un buen Un buen reparto ¿No? Un buen reparto Para No para cubrir La estela de Ninguno de ellos Puede cubrir la estela De Almeida Pero entre los tres ¿No? Puedan hacer un buen papel Sí, sí Sobre todo Ya digo También Mauro Iván Sebenan Pues deberíamos ver Cómo va progresando Además Ha tenido un 2021 Muy prometedor Como tú has dicho Sobre todo al principio de temporada Se le vio mucho Y se le vio bien Y vamos a ver Si esa evolución Continúa yendo a más Porque entonces Sí que puede ser Un corredor Más que importante Para el equipo Sí, sí Totalmente Y si quieres Ahora para finalizar David Pues nada Destacamos Algunos otros corredores Así por encima ¿Vale? Venga va Y pues nada Mikel Frolich Honoré Es evidente que podía tener Más protagonismo Incluso Bueno Con la baja de San Benet Quizás más Es un corredor que se sabe Mover muy bien En los pequeños grupos Incluso en los express masivos Y volvemos a ver Qué rol juega Es un corredor ganador Es un corredor que le gusta Estar ahí para ganar Matías Catanio Otro Es el año pasado Fue su mejor temporada Gran rendimiento Del Tour de Francia Una victoria Contra la Crono Podría liderar Pequeñas vueltas Y quién sabe Si ser un hombre De equipo En algunas grandes vueltas Para hacer un top 10 O intentarlo Es un hombre que siempre Está ahí metido David de Bellerini Sigue haciendo progresos En clásicas Que se resuelven en el sprint Debería progresar más En carreras más De puro sprint Pero vamos Que Bellerini El arranque de 2021 David A mí me pareció Muy espectacular Luego El resto de temporada Pues ha sido un poco más Sí Bajó un poco Bajó un poco más el nivel ¿No? Remy Cabaña Clásicas Carreras Contra el Crono Es un gran gregario Es un hombre de esos Que necesita ¿No? Un buen rodador Y es un buen ciclista Andrea Bajoli Quizás esperamos un poco más De él en 2021 Y se quedó como estancado Esperamos a que pueda resurgir Y ser importante En Bueno Tanto En los sprints En carreras pequeñas Como en clásicas De un poco de desnivel ¿No? Es un hombre que Ahí tiene esa base De seguridad Digamos en esos terrenos James Knox Quizás es un hombre Que No sé Podríamos haber esperado Algo más ¿No David? O sea Lleva un par de años Sin demostrar Lo que demostró En 2019 Que era un corredor Interesante para la montaña Parece como estancado Pero habrá que estar atento A ver si despega Nosotros incluso Habíamos hablado de él Como líder de grandes vueltas Ni tanto Imagínate Sí, sí, sí Y ahora Nos hemos quedado ahí Un poco como Que no ha acabado De Sí, de demostrar Lo que Lo que debería haber demostrado Sí, sí Queda un poco ahí Vale El fichaje de Mauro Schmidt ¿No? De este año 21 años Promesa Suiza Cazador de tapas Como demostró En el Giro 2021 Cuando se llevó Un sorprendente triunfo De los corredores Que irán aflorando Sí le ponemos Al baño María Y creemos que En el Quick Step Puede aflorar Todo lo bueno De este corredor O sea Que Que bueno Es un Una apuesta Una buena apuesta Que ha tenido Aquí el Quick Step Y que Y que pinta bien Que pinta bien Luis Verbaeque Hombre importante En el Alpecin Para vueltas por etapas Quizás Sería Pedirle demasiado ¿No? Ser líder De una carrera por etapas Pues Parece que está lejos De ser Un hombre ganador ¿No? Pero se podría Pedir ser Un buen grecario De lujo ¿No? Importante Para Para jugar en el equipo ¿No? O sea que Que es un Otra pieza ¿No? De esas que gustan Al efebre ¿No? De De poder utilizar Y Stan Van Trich 22 años Fichado este año Firme promesa De ciclismo belga Y parece Corredor estilo Quick Step Para clásicas O sea que Ahí están un poco Los destacados De este De Keunig No sé si quieres destacar Alguna cosa ya más Del equipo No que seguramente Alguien nos dirá En los comentarios Que no hemos dicho Nada sobre el tractor Pero bueno Es que el tractor Es una pieza Importantísima En este equipo Eso ya lo sabemos ¿No? Sí Otra cosa es que pueda ganar Pero yo creo que bueno Sin el tractor De Keunig Muchas veces Deja de ganar Tanto Corredor importante Sí No, no El Team de Clerc Lo que esperamos Es que siga estando Delante del pelotón Chupando cámara Como un loco Y nada Y todos diciendo Que está el tractor De que está el tractor Delante Esa es la gran clave De Team de Clerc Muy bien Y nos vamos a Cofidis Solución Crédit Bajas importantes Pues Elia Viviani Y Christophe Laporte Que se dice pronto Para un equipo Como Cofidis Pero bueno Las altas También son prometedoras Yo creo Son de otro estilo Yo creo que No sé Me da a mí como Que quieren cambiar algo En Cofidis Porque Han fichado A Johnny Zagirre Como hombre importante A Brian Cocuar Y a David Simolai A ver Comparando un equipo 2021 con el 2022 Creo que Muchos cambios De cromos Es decir Ha habido 10 bajas Y 11 altas No sé si ha habido Algún equipo Que tenga tantos Cambios de cromo Pero en Cofidis Ha sido así Creemos que las bajas En sprint clásicas Son más de calidad Que las que entran Y por tanto Estarían peor En sprint clásicas Pero en cambio Para vueltas para etapas O cazar etapas En grandes vueltas Está mejor Clarísimamente Con Johnny Zagirre No sé si tú También lo ves así El comentario Sí Sí A ver La inclusión De Johnny Zagirre Sería un poco El cambio casi De Bueno Dile Viviani O Cristian Laporta A nivel de talento Pero claro Es quitar Un hombre de sprint Por meter a alguien Para luchar La montaña Y vueltas Con lo cual Sí que Se nota un poco Ese cambio de mentalidad Sobre todo En las piezas importantes Lo que pasa Que Brian Cocuari Y Chimolay Pues sí que pretenden Cobrir un poco Las bajas De Laporta Y Viviani Entre comillas Ahora hablaremos De Cocuari Y Chimolay Pero antes Líderes del equipo Indiscutiblemente Guillain Martín Líder indiscutible Para grandes vueltas Y vueltas por etapas Cada año Cada año Da un paso más Y seguro Que intentará Ir a más Veremos Pues eso Si sigue haciendo Una práctica agresiva Desde la escapada O más conservadora Y también lo hemos visto Triunfar en clásicas Con perfil duro Y yo Es lo que Lo que te quería comentar ¿Tú crees que va a continuar Siendo agresivo O que se va a ir aplacando Porque está ahí Cerquita ya De ese top 8 Top 7 No sé Como ya está ahí Metido ¿Tú crees que se va a aplacar O que va a continuar Siendo agresivo? Yo A mí lo que me gustaría Es que aprendiera A acordarse bien El chubasquero A partir de ahí Quizás Quizás Podríamos ver Un salto de calidad De Guillaume Martín Pero No A ver Yo creo que está Está en un nivel Está en un nivel Que yo no sé Si esperar más de él O sea Tengo la sensación De que Guillaume Martín Está ahí Ya Y que Con que lo mantenga Nos seguimos dando Un tanto los dientes O sea Es que Me da esa sensación No creo que pueda llegar a más Esa es la sensación Que yo tengo Bueno Es lo que tú has dicho antes De que hay 10 tíos Que pueden ganarle a Banner En el Tour de Francia Ya tiene mérito Que Guillaume Martín Fuera top 10 En el pasado Tour de Francia Es decir Que Sí, sí Todo Oye Por cierto He leído un poquito Del libro No sé si tú has podido Con la mudanza Un poquito Es filósofo Se nota ahí filósofo El tío ahí De vez en cuando Que se mete ahí Alguna parrafada Que dices tú Joder con Nietzsche Por medio Y Nietzsche Bueno Tiene cosillas interesantes A ver si lo vamos leyendo Y algún día hablamos Bueno No sé Yo hice la Ahora voy a hacer una tontería De las mías Yo hice la de esto De Kafka Kafka Siempre todo el mundo Hablando de Kafka Y un día me cabré Me fui a una librería Y dije Quiero un libro de Kafka Y me dieron El método No Hostia El Bueno Da igual No me acuerdo Ni el nombre del tal Pero era de Un rollo Tío David Madre de Dios Qué puto desastre Me leí ese libro En En 5 años Como mínimo O sea Lo iba leyendo A ratitos Y al final Por desgaste Lo terminé leyendo Y digo Madre de Dios No sería la condena Pues creo que sí Que era uno A ver Creo que era uno Que estaba encerrado En su habitación Y lo tenían Lo encerraban En su habitación Le decían que estaba preso Porque Había hecho algo Y no le decían por qué La condena La condena Oye Aquí vamos a discutir A mí me gustó ese libro Hostia Pues a mí me pareció Una absurdidad Pero Bueno Esa es la gracia Tío Pero es que En ningún momento Le decían De que estaba acusado Esa es la gracia Del libro Vale Pues mira Tío Me venían ganas De darle Dos hostias Pero ya como Ya sabía que estaba Muerto el pobre Pues ya no No se las podía dar Pero bueno Que Bueno Total Guido Martín No sé Leeremos Si habla de Nietzsche Pues bueno Nietzsche Nietzsche Pero bueno En algo teníamos Que ponernos En desacuerdo Joder Que siempre Estamos demasiado De acuerdo Sí Sí Bueno Vamos con Johnny Zagirre Yo creo que El gran fichaje De este año De Cofidis Yo creo que Que es un estilo Bastante bueno Para Cofidis Porque Johnny Zagirre Es un luchador Cazador de etapas Además tiene Podría tener Buen rendimiento Incluso si Se lo pusiera A la hora de hacer Generales En vueltas por etapas Lo que pasa que Yo creo que Ya está En otro plano En dejarse ver Y cazar etapas Pero vaya Yo creo que Es muy del estilo De Cofidis Y yo creo que Le vamos a augurar Muchos triunfos En Cofidis Sí Yo creo que John Ha sido listo Ha sido una forma De reinventarse De volver A tener Sensaciones Y le ha ido Como todo en la vida Cuando haces un cambio Pues como La gente Que tiene motivaciones Pues consigue Volver a motivarse Volver a tener objetivos Yo creo que John Ha conseguido eso O sea Que con lo cual Pues ahora Falta ponernos En práctica Y nada Pero yo creo que Estar un buen equipo Para ir en ese sentido Muy bien Otro que también Seguro que ha buscado Un cambio de equipo Para ver si se podía reinventar Es Brian Coquard Porque lleva dos años Sin destacar con victorias Una en 2020 Ninguna en 2021 Es decir Eso yo creo que Para BB Hotel Fue bastante fracaso Que su ídolo Su corredor insignia Brian Coquard Pues tenga sus números ¿No? Vamos a ver Si aquí consigue Nosos alicentes En Cofidis Yo A mí me gustaría Que sí Como siempre A mí me gustaría Que todos los corredores Rindieran al máximo Para que hubiera La máxima competencia Y nada Vamos a ver Cómo evoluciona Y a ver Qué tal Lo trata Cofidis Ya Es que yo creo Que el caso De Brian Coquard Es Que creo que Cofidis Ha intentado buscar Un relevo De dos hombres Como Laporte Y Viviani Y Y no tenía No sé si tenía Mejor opción Quizás buscaban Que fuera francés No sé No sé si ha sido Un poco El filtro Pero claro Es que No No tenían mejores opciones Quizás Para fichar Y ya no tenía No Con los números En la mano Es complicado Confiar En Brian Coquard Pero yo creo Que Yo creo Que se miran Pues eso Que a lo mejor Tampoco les habrá salido Tan caro el fichaje Y habrán pensado Lo que había sido Y era de casa Era de casa Y no sé Yo creo que ha ido Más ahí O sea Esa situación Seguramente No era El fichaje Más deseado Pero Pero encajaba Dentro de los parámetros Vamos a decirlo así Ahora no sé Si Si Pierre Alegret Estaría de acuerdo Con nosotros De que fuera un líder Lo he metido aquí Yo Posible líder Pierre Alegret A mí me ha encantado El año 2021 Que ha tenido A lo mejor No hemos hablado mucho De Pierre Alegret Pero ha estado En muchas En muchas carreras En la pomada Se ha dejado ver Muchísimo en clásicas Donde pues eso Tuvo que tomar El rol de líder Por eso Por su punta de velocidad Y sobre todo Por saberse posicionar Bien en los cortes Ha conseguido Muy buenas posiciones No sé si Si estás de acuerdo Conmigo Que podría ser Que es un líder O lo teníamos que haber Puesto en Podría ser líder Bueno A ver Te cojo Te cojo La apuesta Dependerá mucho De que lo confirme Este año ¿No? Yo creo que es Lo mismo que decíamos De Casper Asgree ¿No? Pero salvando las diferencias O sea que En este caso Debería mantener Un poco esos niveles Y confirmar Esa buena temporada De 2021 Y con cual pues bueno Pues ahí le daría pie A un nuevo Digamos Nuevo valor Dentro de De Cofidis ¿No? O sea que Puede ser una opción ¿Por qué no? Pero tiene que confirmarlo Está claro Sí, sí Vamos a ver Ahora Sí que entramos en el Podrían ser líderes Y está clarísimo Que Jesús Serrada Podría ser líderes Sigue siendo un hombre Muy importante en el equipo Le saca muchas castañas Del fuego Tanto en vueltas Por etapas De una semana Como en clásicas duras Además cazador de etapas En grandes vueltas Yo creo que Todavía tiene cancha Por delante Jesús Serrada Y vaya Que Cofidis Lo tiene En buena estima Sí Sí Jesús Serrada Pues sigue estando ahí Sigue buscando O sea Tiene esa opción Para buscar Sus momentos Digamos Y bueno Dependerá un poco De Si John Le puede Bueno Quitar un poco Ese camino ¿No? Es la sensación De que puede quitar Algunas opciones ¿No? Es la sensación Que puede tener Y No sé Dependerá mucho De Rada Pero es un luchador Si sigue luchando Como hasta ahora Seguro que lo veremos De vez en cuando Por ahí metido Estoy convencido Otro que puede ser líder Sería Max Valschey Que ha sido fichado Este año Para reforzar Justamente La posición de sprint Yo creo que debería Tener sus oportunidades Aunque Es un corredor Que le cuesta ganar Pero bueno Suele sumar Muchas posiciones Y a Soco Fidit Le viene muy bien Que haya corredores Que sumen posiciones Sí Además es un buen Currante Para el equipo O sea que Que ya no es solo eso Incluso podría ser lanzador ¿No? Sí Sí Lanzador Es un buen rodador No no Es un tío Bastante polivalente O sea que Que no es No es mala opción Como Gregario Digamos Para el equipo Sí Luego tenemos A David Simulay Que también es Fichaje de este año Ya demostró en el Giro de Italia Que sigue siendo un hombre rápido Y además Sin ayuda Es decir que se buscó La vida Vamos a ver Qué rol le dan Dentro del equipo Pero bueno Lo que decíamos antes Que incluso David Simulay Podría ser lanzador De Coquard ¿No? En busca de Más victorias Incluso te diría Que igual David Simulay Va a tener Mejores resultados Que Coquard Bueno Vamos a ver Es una impresión Que tengo Pero bueno Sí Parece como que Uno va en ascendente Y el otro descendente Pero bueno Los dos han cambiado de equipo Vamos a ver Qué tal le sienta Y luego Tenemos a nuestro Rubén Fernández Que debería ser la apuesta Por vueltas por etapa Con algo de dureza Aunque tuvo Un 2021 Algo irregular ¿No? Yo Quizás esperamos Un pelín más ¿No? De Rubén En 2021 Sí Quizás esperábamos Demasiado nosotros No sé Quizás ese fue Un poco el problema Bueno Veremos Vamos a darle Ese punto ¿No? Otra vez De confiar En que pueda Hacer alguna cosilla Y a ver Si este 2022 Pues Se puede Afianzar Aquí en el Cofidis Muy bien Ahora comentaré Algún corredor más Que me parece interesante De Cofidis Empezamos con Víctor Lafeil Tuvo Un 2021 Pues eso Coronado Con una etapa En el Giro de Italia Además espectacular También lo hemos visto Pues eso En vueltas por etapas Con montaña Por ejemplo Lo vimos Me parece que fue En la vuelta A la comunidad valenciana ¿No? Estando por ahí delante Puede ser un buen cazador de etapas Y se defiende bien En clásicas duras Por tanto yo creo Que puede ser una buena pieza Para Cofidis Luego tenemos A uno que Siempre me ha gustado muchísimo Y cuando ficho por Cofidis También me ha continuado gustando Que es Kemi Rochas Ha tomado Pues eso El rol de corredor de equipo Aquí en Cofidis Es importante Para las etapas de montaña Y el gran apoyo Para Guillem Martín ¿No? A mí me gustaría A lo mejor Que tuviera un poco más de libertad Pero bueno Yo creo que Lo he visto cómodo ¿No? En el sentido De ayudar a Guillem Martín Y la verdad es que Yo creo que fue Bastante fundamental En ese top de Martín En el Tour Jordi Sí Sí, sí O sea Es un hombre Que le da bastante apoyo A Guillem Y bueno Se ha dejado notar Bastante este año Luego Otro refuerzo Que es David de Vilella Bueno Puede ser un refuerzo También para Grandes vueltas Para Martín Es decir Que parece que Cofidis Tiene ganas De arropar bien A Guillem Luego tenemos A Simone Consoni Que no es un ganador Pero supo colocarse En las llegadas Donde tuvo la responsabilidad De hacerlo Y conseguir Pues esas posiciones Y luego llegamos A los jóvenes ¿No? Tenemos Alexis Renard 22 años Fichado de Israel Por eso Porque le ven Una buena progresión Se sabe colocar En escapadas Y es muy del perfil De Cofidis Lo hemos visto Sobre todo el año pasado Muy metido En muchos cortes La verdad Y finalmente Acabamos Cofidis Con Axel Singel 22 años Estuvo a prueba En Cofidis El año pasado Y se lo han quedado Por eso Por su buen rendimiento En clásicas La verdad Que también Otro perfil Cofidis Muy bien Pues nada Nos vamos Al tercer De los equipos Que es el AG2R Citroën Team A ver En este caso David ¿Qué te voy a contar? ¿Bajas importantes? ¿Altas importantes? Ninguna Ninguna ¿No? Si es un equipo Que se ha mantenido Que eso También te digo una cosa O sea La comparación Del 2021 Al 2022 Es que Todo sigue igual Quizás después De la reestructuración Del año pasado Este año Se lo han querido Tomar con más calma Y ver si le cambiarán Pues no sé Algo El funcionamiento O algo Pero es como De la reestructuración La hicieron el año A ver Estaba repasando De los equipos De la reestructuración Con Almeida Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nos depara Este 2022 Con Beno Conor Pues sí Otro de los líderes Es Beno Conor Cosnefroa Lleva tres años Muy buenos Y creemos que Aún puede ir Un poco más allá Se atreve a luchar Con los grandes Y sin miedo Clasicómano Pero excelencia Que aún debería tener Más victorias De las que tiene Además que Esta temporada Estuvo Con la lesión Creo que era De la rodilla Y lo tuvo Fastidiado Quizás en los peores Momentos Cerca de las Ardenas Bueno Tuvo un poco De mala suerte Además es un hombre Que tiene toda la pinta De que De que va a vivir Un poco De los grandes resultados En Ardenas Y sitios así Y claro Llegar ahí Fastidiado Pues no era La mejor De las opciones Sí Pero luego Cuando tuvo la oportunidad De dejarse ver Lo hizo Y lo hizo bien Sí Es un tío Que bueno Yo creo que descubrí En parte por ti Porque tú Confiabas desde el principio Y estamos hablando De hace dos o tres años Que me hablabas De Consnecloa Y sé que es uno De los corredores Que cuando están en carrera Tú apuestas por él Siempre Es decir que Sí Sí Porque le ves esa progresión Le ves esa progresión Que poco a poco Va aportando cosas Es evidente Que es un ciclista Que no puedes esperar De la noche a la mañana Que te gane Grandes cosas Pero que está ahí Y que tú dices Hostia Hirschi ganó la balona Y hostia Pero el que estaba atrás Era Cosnefroa ¿Sabes? Y dices Carajos O sea Que ha sabido Colocarse en momentos Importantes Aunque no Ganando cosas importantes Pero sí Ha estado ahí Ha estado ahí Y le ha faltado muy poco Yo creo que eso es clave Y nada Y seguimos Con los que podrían ser líderes O podríamos destacar Uno a uno Aurelian Pared Pintre Corredor que liderará Clásica Se da un perfil duro Vueltas por etapas Con algo de montaña Puede ser importante Para buscar etapas De grandes vueltas Y acabó el Tour En décimo cuarta posición Que no está nada mal Yo creo que es un corredor Que todavía Tiene bastante recorrido Coracel Y pinta bien Yo creo que también Lo veo bastante valiente Sobre todo Lo vimos A principio de temporada Pero luego Acabó también rematando Un buen Tour de Francia Aguantando Casi casi Con los mejores Hasta el final Es decir Que yo Es un corredor Que a G2R Le viene muy bien Por eso que hemos dicho Que están buscando Pues esos líderes Luego hablarás De alguno más Joventito también Que falta por estallar Pero Aurel Pared Pentre Es uno de ellos Pues sí Luego Dorian Godón ¿No? Nuestro amigo Godón Ha demostrado Sí Ha demostrado Este 2021 Que es un buen Corredor de Clásicas Que el equipo Puede confiar en él Para ganarlas Además ha acumulado Muchos buenos puestos Tenemos la sensación De que debería De ir a más Sí, sí Hablamos con él La verdad es que Se ha hinchado el tío A salir En las fotos Que va en progresión Ascendente total O sea También es un ciclista Que ha sido utilizado También por calendarios Bastante alternativos ¿No? Sí Sí, sí Para Pero lo ha salido Pero lo ha salido A hacer bien Sí, sí, sí Calendario francés Y apuesta clara O sea Es una otra forma De que hay equipos Que se olvidan De esos calendarios Que hay ahí Y otros que se van Rascar muy bien ahí Luego Greg Van Avermaet Se debería Aún tener en cuenta Pues es lo que No se rinde nunca A Greg Van Avermaet Y luego Pues te hace Pues lo que hace En la Pared Rube Que lo tienes ahí Bueno Está claro Que sus mejores años Han pasado Pero continuará Liderando Clásicas Eso sin ninguna duda Y además Cuando ha hablado Del tema De que no había Renovaciones en el equipo Precisamente Estaba pensando En Greg Van Avermaet Claro ¿Qué motivación extra le das A Greg Van Avermaet De que hasta 2022? Ya O sea Como mucho le puedes decir Mira tío Seguirás siendo tú el líder Vale, muy bien Gracias O sea ¿Va a perder el culo? La pregunta es ¿Va a perder el culo? Yo te iba a decir eso Que yo creo que Greg Van Avermaet Se motiva con él mismo Yo creo que Es bastante honesto En ese sentido Es decir Que no creo que Él haya sentado bien A alguna de las actuaciones Que ha tenido Como mínimo En las declaraciones Que hacían en entrevistas Ya Bueno Estaba acostumbrado A ser uno de los mejores Claro Asumir eso tampoco Es fácil Hay que tener también La cabeza muy bien centrada O sea que Bueno Y Clement Chapuzán 23 años La esperanza francesa Se espera aún Mucho de él Victoria de etapa En la vuelta Buenas actuaciones En la vuelta Por etapas de una semana En clásicas duras Debería ir Más este año Yo creo que sí Es una apuesta clara De la G2R O sea que Bueno Poco a poco ¿No? Este era uno de los Que te gusta a ti David Este sí Este sí Este me gusta a mí Y a mí me gustaría Que también Que progresara Y bueno Hemos dicho eso La esperanza francesa ¿No? Para vueltas No sé Han pasado un par de añitos Y se ha quedado ahí La vuelta esa La victoria La vuelta a España Fue aquella de risa De Ataco mirando para atrás Tira tú Que a mí me da risa Y llegó Champuzán Por detrás Y se la llevó Pero bueno Hay que estar ahí ¿No? Para llevársela Vamos a ver si progresa A mí la verdad Es que sí Que es un corredor Que siempre me ha caído Simpático Y vamos a ver Si lo hace mejor Muy bien Y luego pues hablando así De otros corredores Que destacamos así De forma rápida Pues bueno Oliver Nassen Lleva dos años Muy oscuros Yo no sé el corredor Que racaneaba Y conseguía muchos puestos Pero bueno Ahí está Ahí está Hasta poco Este año Yo creo que hasta poco Sí Sí No Es que yo creo que Son Tanto él Como Van Avermaet Han sido Los grandes chascos ¿No? De la G2R O sea que Bueno Goffrey Bouchard Al final fue un hombre Importante para Aguantar bastante bien En el segundo grupo De escaladores También lo hizo bien En clásicas Y sobre todo De clásicas duras Está en The Wolf Muy buena mitad De temporada al final Buenos resultados En clásicas En canales por etapas Como el Tour de Balonique O donde hay clásicas Encadenadas 23 años Tiene margen De progresión Y parece un buen sucesor De alguno De los clásicómonos belgas En horas bajas Ya me sé Van Avermaet Ya me sé Van Avermaet Por ejemplo Cuidado Cuidado Con este Con The Wolf Pinta bien Andrea Vendrame Hombre importante En las llegadas Sobre todo Si son grupos reducidos Y con etapas Con un poco de dureza Ya lo demostró En el Giro Con su victoria A mí Andrea Vendrame Es un tío Que me gusta Me gusta Y normalmente Rasca Es de los de Puestómetro Si 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 Mars Arro Debería ser Uno de los referentes De los sprint Pero no tuvo Un brillante 2021 De hecho Yo hablé Bastante bien De Mars Arro El fichaje Que había hecho A G2R Pero me he tenido Que comer bastante Las palabras Si muy gris Muy gris Porque no ha ido Bueno No es que casi Ni se le haya oído Si 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 O sea que Ha sido un año Complicado Para él No ha encajado Lilian Calmején Pues Parece que los años Dorados del corredor Han pasado Pero podría ser Un corredor Importante Si consigue de nuevo El golpe de pedal Eso sin ninguna duda Porque talento tiene Si sobre todo Para clásicas Y cazar de tapas Pero es que Es el clásico ciclista francés Que me Me recuerda A esos ciclistas Que explotan un año Y luego desaparecen Ya Si si Y va Va por el camino De ser esos De hostia Este tío va a arrasar En las clásicas francesas Pues no Pues al año siguiente Ya no arrasa nada No se A ver A ver si resucita Un poco ese ánimo Pero Pero es que no No pinta No pinta muy bien Y Paul Lapeira 21 años Fichaje de este año Corredor de futuro Pinta corredor de clásicas Ganó Lombardía Sub-23 Y otras clásicas Sub-23 Duras de italianas Un corredor a seguir Bastante interesante Y veremos A ver A ver como va Si si Pondremos el foco en él Y nos vamos con el Último equipo de De hoy El Intermaché One-Till Volver Materiaux Bajas importantes Dani van der Poel Y Christian O Eikin Bueno Para un equipo Con Intermaché Son importantes Altas A la que te gusta a ti Alexander Christoph En definitiva Comparativa 2021 2022 Pues pierden Para vueltas por etapas Con la baja De Eikin Y pierden Para clásicas Yo creo Aunque Christoph Nunca se sabe Qué puede hacer Y sobre todo Tú confías Mucho más en Christoph Que yo Jordi Optan A un posible Podio Al Tour de Flandes Sí, sí Bueno Eso es como El podio de Froome En el Tour Bueno A ver Ya le gustaría Froome Hoy en día Estar tan cerca De ese podio Como lo que está Christoph Cada vez Que viene un grupo Reducido por atrás Sí, sí, sí Que da miedo Que da miedo Sí, sí Que todos aprietan el culo Todos aprietan el culo Llegan Llegan Yo qué sé Llegan Kasper Asgreen Y Van Der Poel Jugándose a la Flandes Y por detrás Pues el resto Ha tirado la toalla Y viene un grupito Pues esta Christoph Te mete tercero Es que Es que no hay ninguna duda Es que está preparado Para eso Christoph Sí, sí, sí Es su baza Cada año Acabas de contar un chiste Parecía como un chiste ¿No? Iba Van Der Poel Y no sé qué Y llega Christoph por detrás Parecía un chiste Y al final El alemán ¿No? Y el italiano ¿No? Muy bien Vamos con los líderes Bueno Alexander Christoph Bromas aparte Sería el líder Está clarísimo Fichaje estrella Vamos a ver Qué tal le sienta El cambio de equipo Lleva un par de años Que su nivel Ha bajado un poco Pero sigue siendo Un corredor peligroso Cuando está en forma Spring Clásicas Y cuando llueve Y cuando llueve Y cuando llueve Y cuando llueve Por tanto Vamos a ver Jordi ya lo ha dicho Que hay que tener cuidado Con él Luego Sí Sigue siendo un hombre Peligroso Lo que pasa Que ya está muy lejos De su nivel Claro Sí 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 Luego Otro que ha demostrado Mucho este año Es Taco Van der Hoor Que lleva dos años Llevaba dos años Muy malos Pero este 2021 Ha vuelto a renacer Y se ha ganado Pues eso El pulso de ser líder Del equipo En clásicas ¿No? Ha tenido un rendimiento Soberbio En muchas de ellas E incluso ha destacado Como cazador de tapas Como lo demostró En el pasado Giro de Italia Y además Yendo codo a codo Con Van der Poel En alguna ocasión Y sin miedo Y dando relevos Es decir Que bien Sí A ver A mí es un ciclista Que siempre me No sé cómo decírtelo Reconozco su talento Reconozco que es un gran ciclista Pero me parece un ciclista del montón O sea Pero reconozco que Que joder Que lo que ha hecho Está muy bien No sé Sí Pero siempre lo tengo Como un ciclista Que bueno No hay pa' tanto No hay pa' tanto Pero está ahí ¿No? Es como que te sorprende Bueno No sé Yo lo que creo Es que no te convence el nombre Que no es un nombre Que suene a ganador Taco Van der Hoor No suena a ganador Y será el nombre ¿Sí? ¿Crees que es eso? Es que no lo sé Es que Yo creo que es el nombre Sí, sí, sí Es que a mí me pasa Un poco lo mismo Que escucho Taco Van der Hoor Y digo No No gana este tío Oye Ha hecho un 2021 Brutal Ha hecho un 2021 Sí Bastante bueno Sí, sí Sí, sí Bueno No sé Si Taco Van der Hoor No te convence Pues Luis Manges Aún te convencerá menos Es el voltómano del equipo No tienen otro Puede liderar Grandes vueltas E intentar meterse En un top 10 Como mínimo Eso es lo que siempre dicen Cuando empieza Le ha costado Pero en 2021 Se vieron destellos Destellos Que hacía tiempo Que no veíamos Eso sí que lo comentamos Me parece que fue En vuelta a España Que vimos destellos De Luis Manges Por ahí En medio Sí, sí, sí Único que Bastante lejos De lo que esperamos En realidad O sea Sí, sí, sí Pero bueno Es lo que tiene Intermaché Y de lo que tiene Tenemos que destacar algo A ver Podrían ser líderes Lorenzo Rota Ha hecho un 2021 Muy bueno Se lo ha visto Muy bien en clásicas Sobre todo Las que tienen Un poco de dificultad Será un año Importante para él Pero por eso Por confirmar Lo que ha hecho En este 2021 Y a ver si da Un pequeño salto De calidad La verdad es que Que le ha sentado bien El 2021 Lorenzo Rota ¿Loco? Sí Dime No, no Que yo creo que Bueno A ver si Le da ese Ese punto No, digamos Para las clásicas Al equipo Y nada A ver que De qué es capaz Lorenzo Está bien Siguiente corredor Es Javier Ales Ay, perdón Javier Ales Es Brian Grimao Ailu Que nos descubrió Javier Ales El primo de Javier Ales Sí, sí Nos lo descubrió Javier Ales La verdad es que Desde que Javier Ales Lo dijo La verdad es que No le hemos quitado el ojo Y lo está haciendo muy bien 21 años En plena progresión Cada vez va más Sobre todo en clásicas Además tiene buena punta De sprint Si recuerdas Aquel sprint Que hizo por la banda Me parece que fue En el mundial ¿No? ¿O dónde fue En aquel sprint Que en el mundial Sí, sí Era Sí No sé si el mundial Era una de selecciones Sub-23 En el mundial Sub-23 Creo que fue ¿No? Puede ser Remontando Y que quedó segundo Puede ser Puede ser Sí, sí Sé que era de selecciones Pero no te sé decir Si era el mundial o no Bueno Si yo fuera manager De Intermachet Jordi no dudaría En ir con Con Ailú Con Grimao Ailú De líder A la mayoría de clásicas Porque es un chaval Buenísimo La verdad Sí, yo creo que Yo creo que apostarán Con él ¿Eh? Intermachet Tampoco tiene Un equipo Como para no Para pensar Que aún no es un momento ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que puede apostar Perfectamente Con Grimao Ailú Muy bien Intermachet Pues tiene lo que tiene Y Andrea Pascualón Yo creo que podría ser líder Los años pasan La punta de velocidad Se pierde Pero sigue siendo Un corredor importante Para conseguir posiciones En el top Y el equipo Cuenta con él Como líder En ciertas carreras Vamos a ver Cómo se ajusta Con Christop Qué calendario Hace cada uno Aunque ha manifestado Él la ha manifestado En una entrevista Que ayudará a Christop En todo lo que pueda Es decir Que él ya ha dicho Oye ya que está aquí Christop Que se le ocurre a él Yo lo ayudo Bueno A ver Pascualón Creo que sí Ya está acostumbrado a ser Ayudante de ¿No? Con lo cual Pues bueno Te viene un nombre Como Christop Pues sí Es normal Que hable de esa manera Luego la carretera Pondrá cada uno En su sitio Creo un poco Esa es la clave Bueno Vamos a repasar Algún otro corredor Importante En Intermachet En Intermachet Por ejemplo Remita Aramae Pues fue toda una sorpresa Ver el rendimiento Que tuvo el corredor En la primera semana De la Vuelta a España Eso ha hecho Que se le pueda tener en cuenta Para intentar cazar etapas Pues ha demostrado Que sigue teniendo Un olfato bastante fino La verdad es que Bueno Fue una agradable sorpresa Luego tenemos A George Zimmerman Que se esperaba mucho De este corredor En 2021 Tuvo algunos destellos Pero no los suficientes Para convencer a los aficionados ¿No? En general Y como mínimo A mí Porque yo esperaba Un poco más Recuerdo que lo dijimos Cuando hicimos el análisis ¿No? Del año pasado Veremos a ver si sigue la progresión O se queda estancado Debería estar presente En las etapas de montaña Intentando cazar alguna Y en las clásicas Con algo de dificultad Vamos a ver Que hace Zimmerman Luego tenemos aquí A Quintín Germans Buen 2021 En líneas generales Lo hemos visto peleando En clásicas A mí me da en la nariz Que la buena temporada De ciclocross Tendrá su recompensa En 2022 No sé Qué te parece a ti Porque se le ve Como más atrevido ¿No? A la hora de afrontar Las carreras ¿Tú crees Que el efecto ciclocross Le va a venir bien Para el año que viene? Yo creo que Más atrevido Para afrontar las carreras Supongo que sí Como mínimo Más atrevido Que a la hora De afrontar las tablas Pobre Pobre A Gilman Le vamos a llamar A Gilman A Quintín Germans A ver Yo creo que Sí Cualquier Cualquier beneficio Del ciclocross O sea Se está demostrando Que hay ciclistas Que se está beneficiando Mucho al ciclocross Y Quintín Germans Pues seguro Que veremos cosillas No Para lanzar cohetes Porque no No creo que La ruta Sea su Su gran de esto Pero Pero sí que Veremos cosillas En algún momento Muy bien Luego tenemos A Dimitri Kleins Fichaje con proyección En clásica Suponemos que El equipo Piensa que puede ser Un buen activo Para el equipo En este terreno Aunque en 2021 No lo fue tanto Como en 2020 La verdad es que Se quedó un poquito Más plano Luego vamos con uno Que a ti te encanta Que es a mí De Gen Aimee de Gen Sobre todo Te gustó El ataque ese Que pegó allí En Milan Sanremo Otro corredor Interesante Para clásicas Sigue haciendo progreso Sigue mejorando Y cogiendo confianza Y vamos a ver Deberemos estar atentos A ver si da alguna Campanada En 2022 Luego tenemos A Jan Hirsch Debería ser un hombre Importante Para vueltas Por etapas De una semana Llevamos un par De años Esperando que sea así Y nada Lo único que hay que decir Que Hirsch Los trenes pasan Que ponte las pilas Porque si no La cosa no va muy bien Y luego Un desaparecido Yo creo Del año pasado No sé Si alguien lo echó en falta Yo sí Lo impliquen Lleva un año Un año muy malo La sombra Y eso que en 2020 Yo creo que había tenido Buenos destellos Corredor con clase Bueno Vamos a ver si coge ese punto Y puede volver a lucir Que yo creo que Intermarche lo necesita Sí Le faltó Le faltó Tener protagonismo En En las Vueltas Belgas Que era Su gran nicho Y Y nada Sí Lo que tú dices Desapareció este año ya O sea que Bueno Pues muy bien Pues Nada Jordi Yo creo que hemos llegado Al final Del capítulo Otra vez yo creo que va a haber Alguna queja Porque nada Una horita y media Así Un poquito larga Pero Pero no llegamos a dos horas Es decir que Estamos acostumbrando Nos estamos acostumbrando A hacer Programas cortos Ahora es cuando me mata Alguno y dice Pues como que corto Bueno Esa Esa discusión Ya la hicieron en la grupeta Que estaban A favor de programas largos A favor de programas cortos Uy sí No llegamos a ninguna conclusión David Al menos yo no Yo no Porque claro No puedes contentar a todo el mundo Unos por largo Dos por corto Es difícil Yo creo que al final Bueno La intención está ahí La intención es Poder dar información Yo ya lo dije muy claro También en la grupeta A mí A veces escucho podcast No por No voy a decir nada malo De ninguno Pero son maneras y maneras De hacer las cosas Pero a mí a veces Hay podcast De 20 30 minutos Que me intentan contar una cosa Y se me hace corto Y no me publican La mitad de las cosas Que necesito saber O sea Me cuentan Solo un fragmento De algo Y dices Vale muy bien Y ahora que quiero saber más Cómo me quedo O sea Es como No sé Hay que buscar ese término medio Y cuando proyectos Tan Importantes Y buenos Que lo está diciendo La audiencia Como A la cola del pelotón O el Mayotte Se cascan Dos y tres horas Por algo será Correcto Por algo será Bueno pero yo te voy a poner Tú has dicho a la cola del pelotón Has dicho el Mayotte Yo te voy a decir Era pedal vintage Porque Porque sí que Muchas veces decimos Hostia Es que hacen programas De tres horas Incluso No sé si alguna vez Han llegado a cuatro horas Pero yo recuerdo El de Bernal y Nol Que sí que pasan las tres horas El programa de Bernal y Nol Y me tuvo enganchado Totalmente ¿Por qué? Ya Porque me interesó Todo lo que me contaban allí Es decir Que cuando una cosa te interesa Al final te quedas enganchado A ver Que no te estás tres horas Escuchando Lo que Por ejemplo El de Dimmer Sí que pasa de cuatro horas Me parece que estuve Una semana Semana y media Para escucharlo Porque lo iba escuchando a ratos Pero es que es súper interesante La verdad Ya A ver Hay gente que habla Del de mí O sea Porque Miguel Lo que hemos hecho hoy Con Kafka Lo hace Lo hace muchas veces Pero Pero que a ver Yo creo que también tiene su gracia Carajos O sea Cuando alguien se pone a grabar una cosa Pues está bien que de vez en cuando También pues solta alguna barra Chascarrillo 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 Puede ser todo monótono Y información pura y dura Hay que tener un poco de gracia ¿No? En hacer las cosillas Que ahí pues Miguel Tiene sus cosas Y también es divertido Sí Yo creo Yo creo que Que igualmente Que estamos viviendo Que hemos vivido Un 2021 Bueno de ciclismo Yo creo que también Estamos viviendo Hemos vivido Un 2021 Bueno En pocas de ciclismo La verdad Es que hay mucho Hay mucho Variado Y bueno Sí 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 No ha habido Ha habido muchos proyectos Mucha Mucha Opción ¿No? Para que la gente se pueda entretener Cada uno Con su proyecto Y evidentemente Pues nosotros encantados De estar aquí en el medio ¿No? Y llegar a A esa pequeña parte de gente ¿No? Que le gusta el ciclismo Y que le apetece escuchar Cosas de ciclismo Carajos Y que si un día Mira Si ahora Pues les viene bien Escuchar nuestros análisis De equipos Y se suma al proyecto Pues de puta madre Y si de cara A entrar a la temporada Prefiere escuchar otro proyecto Pues ningún problema No pasa nada Si al final Todos estamos para sumar Y ahí está un poco La clave Yo creo que al final Somos un poco Podríamos ser complementarios ¿No? Un poco Y más en estas épocas del año ¿No? Es decir que Totalmente Sí, sí Complementar Y bueno Aguantar Lo que queda de invierno Y nada Ahí estaremos Pues nada Jordi Recuerda un poquito Cómo pueden ayudarnos Los oyentes Pues nada Recordad que podéis Darle al botón De apoyar En nuestro e-box Porque el número con 49 Podéis sumaros a Bueno A ayudarnos A hacer este proyecto Además que tendréis Acceso exclusivo A los episodios Para fans Y nada Que si por otro lado Pues no No queréis pagar ese dinero Pues también tenéis Otras formas de ayudarnos Que serían Pues le podéis dar Al botón del like Comentar en los episodios Y eso pues nada Hace que Se posicione Mucho mejor Nuestro Nuestro programa En lo que son Los rankings De e-box Y eso pues Nos da más Más visibilidad Y nos ayuda A poder Llegar a más gente Muy bien Pues yo creo que Ahora sí que Llegamos al final No lo vamos a alargar más Jordi Como siempre Pues eso Un placer Y más después De 10 días Sin Sin haber grabado Que la verdad Es que tenía Un poco de mono Lo tengo que confesar Y ahora ya estoy Un poco más relajado Por tanto Como siempre Jordi Un placer Y nada Nos Hablamos pronto Hablamos pronto Y nos vemos En el semanal De la semana que viene Chao 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 chao